Hola amigos, qué gusto saludarlos, hoy estoy solita y me van a ver solita en el programa porque también, fíjense que, pues yo creo que está padre que podamos platicar uno a uno, que no siempre tengamos invitados. Hoy tenemos un programa bien especial, diferente obviamente, porque vamos a hablar acerca de tendencias 2024 de hombre y mujer como un preview, pero luego vamos a platicar un poquito sobre qué es independizarse, el reloj biológico, no toda esta presión que ejerce la sociedad. Entonces, para empezar, pues espero que estén teniendo un excelente miércoles, que es miércoles ya 17 de enero. Yo sé que para todos ha sido un acomodo el iniciar el año y espero de verdad de corazón que para todos esté siendo y vaya a ser mejor que el anterior, que se cuiden mucho, que dejen de preocuparse tanto como que por estas cargas de estas metas y lo otro y que también intentemos ser felices, que yo creo que es lo más importante. Bueno, vamos a comenzar. Por ahí tenemos unas imágenes que Marlene nos va a estar proyectando y les voy a platicar lo que va a venir ahorita muy en tendencia, ¿sale? A ver, vamos a empezar, espérense, porque aquí tengo las imágenes, son bastantitas, así que ahí les va. Primero vamos a comenzar con las damas, ¿verdad? Primero las damas, dices tú. Para las mujeres viene mucho lo que es todo los pantalones white-led. Ya quítense esta idea de los pantalones rotos, entubados. Bueno, miren, la verdad, la moda lo que te acomoda y también si no les gusta seguir modas, está bien adelante. Esto es solo una idea de la guía de todos los diseñadores de modas de pantone, de las pasarelas, allá en los Europas, que obviamente viene muchísimo y que cabe aclarar que todos ustedes pueden sacar de su guadarropa ropa que no sea tan cara, no es necesario que tengan ropa de diseñador, pueden ir, yo soy muy fan, no sé si ustedes ya lo han hecho, tú, Marlene, por ejemplo, la ropa de bazar, de segunda mano, nunca te has comprado una ropa de bazar, ¿no? Es muy bueno porque le damos la oportunidad a otras prendas y así no estamos como que comprando demás cosas que luego van a pasar de moda, pero durante todo el 2024 van a venir esos pantalones, el color blanco viene mucho, estos tops que no sé si estén viendo en pantalla, que son strapless y que son como en corte, a veces terminan en pico, a veces en cuadro y la verdad están súper padres, pueden ir con pantalones entubados, white led y si hace frío con un buen blazer queda. También estos suéteres y que vienen como a medio hombro y se hacen ver elegantes, muestras un poquito el cuello y estos quedan muchísimo con transparencias y con cabello agarrado. También viene muchísimo este tipo de estilo que es hot money, que es como un poquito más elegante, que son los shorts no pegados, sino como un poco sueltitos, como los que estamos viendo y los vestidos que son en cortea, que son muy elegantes, que terminan en la espalda abierta, descubierta con un moño y que te hacen ver como muy femenina. Así que obviamente en gustos se rompen géneros, ustedes dirán cuáles sí harían, cuáles no. Lo que es el estampado del print viene muchísimo, acá su servidora es muy fan del Zebra, pero viene mucho lo que es el animal print en zapatos, en faldas, nada más que aguas y no se vayan a aborazar tanto porque solo va a durar muy poquito, ahora sí que la tendencia. Yo por ahí he estado viendo que incluso, bueno no voy a decir marcas, pero en catálogos de zapatos hay hasta botas de print, entonces si les gusta y la extrañaban, con razón la empecé a ver tanto. En color, el color es el peach fuzz, vamos a ver qué color es, que es un color como entre tierra, cafecito, muy neutro, ahora no va a ser el color como el color del año del 2023 que fue el rojo, ahora es un color más discreto, un poco parecido al que tengo aquí en mi blazer puesto, pero también en tonos naranja, como más durazno, peach, por eso su nombre lo dice. Y en faldas, vienen mucho las faldas de los años 50, que son estas faldas largas, mayormente en colores neutros como beige, blanco, rosa palo, que también vienen mucho satinadas, a mí me encanta lo que es lo satinado, y afortunadamente todavía siguen viniendo los pantalones como el que traigo, que yo no los suelto porque me encanta, los pantalones flojitos en color negro, café, color camel, vinipiel, viene muchísimo, pero no pantalones muy pegados, sino un poquito como más flojitos, y que le da la oportunidad al cuerpo como de estar más libre, ¿no? En cuestión de cabello, que obviamente es muy importante el cabello también siempre, vienen los cortes bob, que pues son estos cortes como muy, literalmente muy cortos, que casi casi que parecen de niño, personalmente yo no lo usaría, a mí no me gusta, la verdad, pero pues en un gusto se rompen géneros, yo pienso que pues si ustedes van a ir con el estilista de confianza, pues les diga qué tipo de rostro tienen y si les va, yo siento que a mí no me iría muy bien, pero yo sé que luego le ayuda muchísimo a la gente, bueno a las mujeres u hombres, el tener el cabello así cortito pues para la practicidad, se gasta menos shampoo, es muchísimo más práctico, y para el tema del calor que ya también viene, que justo estábamos hablando hace rato de que se vienen buenos calores, pues obviamente te facilitan muchísimo el hecho de estarte aquí agarrando el cabello, entonces pues aquí lo importante es ser prácticos y sentirnos a gusto, no tanto seguir moda, sino seguir lo que nos gusta a nosotros, y este corte sí me encantó, es el corte mariposa, no sé si por ahí se está apreciando, me encanta este corte, es un corte que yo siempre pido cuando voy al estilista, que es corte recto, capas largas, muchas capas, capas, capas en el copete, capas por atrás, de hecho nos fue una de mis compañeras, me dijo, oye qué onda, te trasquilaron, no, no me trasquilaron, pero es el tipo de corte que viene ahorita mucho, como mucho a capa, que obviamente cuando te lo brocheas, que brochear, si ustedes no saben, es que en lugar de peinarte con plancha o tenaza, lo haces con secadora hacia afuera las puntas, y luce muy bonito, la verdad muy muy fregón, también viene muchísimo el copete, que me recordó mucho a la pandemia, porque en la pandemia se usó mucho, que se estaban cortando todas el copete, pues porque ya, el hecho de no tener nada que hacer, hacía que nos estuvimos volviendo locos, y todos nos estábamos cortando el copete, pero el copete no viene recto, viene un poco como de ladito, de grafilado, y si a ustedes les gusta, lo pueden pedir con su estilista de confianza, que se lo hagan con navajita, para que quede más perfiladito, oigan, pues eso es como por parte de las mujeres, creo que ahora va a estar un poquito como más femenino, el año pasado siento que estaba más elegante, no me van a dejar mentir, el color rojo es muy muy elegante, en maquillaje, se las debo para el siguiente programa, les voy a decir que viene de maquillaje, lo que sí es que cada año el maquillaje es más natural, ya no vienen las cejas tan prominentes, vienen los labios muy jugosos, o sea, es decir, se puede poner un cafecito, o un rojo, un rosa, pero siempre poniéndole gloss, el iluminador viene muchísimo en tendencia, los contornos no vienen tan marcados, y las sombras, lo que sí les puede decir, un maquillaje que viene mucho en tendencia, es el maquillaje que se le llama chocolate, porque todos son sombras muy como cafecitas, chocolate, marroncitas, no tanto el negro, no tanto colores tan vivos, y eso a mí me encanta, porque queda con cualquier tipo de evento, de ocasión, y sobre todo de look, también ya quitémonos esto de la cabeza, de que los zapatos tienen que combinar con el pantalón, la bolsa, lo que me encanta, y eso sí les puede decir 100%, y es un tip que les doy personal, lo toman o lo dejan, es que si ustedes van a tener un look neutro, pueden agregarle una bolsa con un color fuerte, por ejemplo, ahorita yo ando neutra, pero le puedo agregar una bolsa como de cebra, o una bolsa de animal print también, como para que se vea más elevado, o si a ustedes les gusta mucho el color, le pueden meter una bolsa roja, una bolsa rosa, y no le tengan miedo, arriesguense, y traten de sacar ropa que tengan ahí guardada, y armar looks, muchas de las veces nos queremos ir a comprar mil ropa, cuando ya tenemos ahí a la mano, lo que podemos utilizar, también otro tip que les quiero dar, antes de irnos con los caballeros, que sé que muchos hombres por ahí nos ven, les mandamos un abrazo, es que la ropa que ya no la quieran, la vendan, véndanla, o donenla, como gusten, o sea, digo, si no ocuparé el dinero, ¿quién no necesita dinero? Todos necesitan dinero, la puedan donar, la puedan vender, o incluso también, si tienen un pantalón de mezclilla, estas faldas, que vienen mucho las faldas de total denim, las largas de mezclilla, yo tengo una que me fascina, muchas de las veces para no ir a Sara, y gastarte mil pesos, tienes un pantalón que ya no usas, puedes mandarla con la modista, o si a ti te gusta como el tema del diseño, pues puedes hacerla una falda, entonces es como ser inteligente, o de pronto, hay blusas que ya no queremos, pero que igual decimos, híjole, el color me gusta, las que les acabo de enseñar, que vienen mucho, que son estraples, pues les quitan las mangas, y ya tienen su blusa, entonces, traten de pensar, de ingeniársela, no necesitan gastar, ni estar yéndose a los lugares súper caros, para los hombres, no nos olvidamos de ustedes, vienen muchísimo, las playeras tejidas, como la que estamos viendo ahorita, bueno, miren, vamos a ir rápido a un corte, porque todavía que hay información que dar de los chicos, y nos vamos después ya con el tema, de lo que es independizarse, así que ya regresamos. Hola, en el cambio de San Luis, tenemos diversos paquetes publicitarios, para impulsar tu negocio, ¿qué esperas para mandarnos mensaje? Contactos vía WhatsApp, al 4448-4353-93. Chicos, aquí ahora sí, y literalmente chicos, hombres, les estaba comentando a ustedes, yo sé que muchos hombres también les encanta la moda, ahorita justo estábamos platicando, de que vienen las bermudas, y dice mi compañero, oye, ¿cómo que bermudas ubíquense en México? Porque las bermudas, siento yo que son mucho como de playa, como climas muy cálidos, pero se ven bien, miren, yo creo que las pueden utilizar, vienen mucho las botas Timberland, que para los chicos, que son como estas tipo, las que utilizan los ingenieros, ¿no? Como muchas, como estas de fuerza. Vienen muchísimo las camisas tejidas, los colores cálidos, se trata de usar un outfit de colores, pueden utilizar una base de un pantalón beige, como el color de mi blazer, y pueden utilizar arriba una prenda de un color fuerte, el color azul viene mucho para ustedes, las sobrecamisas, es decir, se ponen una playerita abajo, un pantalón, pues, de un color neutro, y le ponen una sobrecamisa azul celeste, y se ve muy bien, con unos tenis, con unas botas, ahora sí que ya, es su estilo. También vienen muchísimo, esta foto, no sé si está proyectando, de las botas Timberland, de un chico, como con esa foto, vienen mucho las, como pashminas aquí, en el cuello, y los chalecos, como este que estamos viendo, con botones. El color que va a predominar en ustedes, es el color azul, como ya lo mencioné, es el este también, yo sé que de pronto, hay muchísimos estigmas, en cuanto a los colores, con los caballeros, de que si se ponen rosa, rojo, ya hay que quitarnos, como todas estas, como capas, que no, que no ayudan en nada en la cabeza, como para poder, hacer lo que realmente, y usar lo que nos gusta, a veces, te gusta algo, y no lo usas, por el que dirán, y yo creo que ya estamos en pleno, siglo XXI, y esto ya se debe de, de ir completamente, yo, solamente son, ahora sí que me di a la tarea, de investigar un poquito, de lo que está en tendencia, también vamos a ver, que hay en tendencia, en cuestión, de, pues ahora sí que de más temas, pero, se los voy a guardar ahí, para otro programa, me van a estar viendo, a veces, más solita, también, para que no siempre tengamos invitados, va a estar muy bueno, el programa del día viernes, vamos a tener aquí, a un especialista, en tema de, personas de talla chica, con una asociación, vamos a hablar del tema, de la inclusión, también vamos a tener a un dentista, y vamos a traer también aquí un masajista, les estoy dando así como un preview, de lo que vamos a tener, y a la gente que le guste dibujar, y que sea amante de los perritos, vamos a tener a una chica, que tiene una academia, una escuela, para pintar, con talleres, cursos, y que nos va a venir a platicar, un poquito de lo que es, esto obviamente, se los quería dejar ahí, como dato, para que no se pierdan, en esencia, vámonos con el programa, el tema, que es el principal, que yo quería tratar, que últimamente, te traigo bombardeando la cabeza, porque es algo, pues que obviamente, ya no tardo en hacer, que un tiempo lo hice, y que la verdad, es un verdadero reto, pero, que no se debe de hacer, nada más así como, a la ligera, y es el tema, de independizarte, ¿no? El tema de, de ir, de vivir solo, de crecer, de desprenderte, ¿no? De que, pues las cosas, ya no sean tan sencillas, porque si bien, pues a lo mejor, acá su servidora, tiene la fortuna, de pues por trabajar, poder apoyar a mi mamá, y demás, pues no es lo mismo, solamente apoyar, que ya solventar, todos los gastos tú, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los matices, que puede tener como todo esto, y de lo que yo he escuchado, lo que he visto, y lo que he vivido, quiero comenzar como, por decir, que creo que es algo, que en algún momento, todos tenemos que hacer, o vivir sí o sí, y que no nos tenemos que esperar, hasta que alguien, nos saque de nuestra casa, con un anillo en la mano, en el caso de las mujeres, ni tampoco, los hombres casándose, en Estados Unidos, los chicos se van a vivir, bueno, la gente en general, se va a vivir más rápido sola, porque es una vida, muchísimo más abierta, el trabajo, y los sueldos, son mil veces mejor pagados, allá que aquí, y yo creo que es un tema, que también, se tiene que tomar en consideración, en cuanto a esta situación, entonces, también, creo que, cuando se toma la decisión, a veces es porque, te cae una oportunidad, muy buena, a veces es porque, no tienes una buena relación, con tus papás, a veces, desgraciadamente, las cosas no son, no se hacen, de la manera, que uno quisiera, yo sé, en muchísimos casos, donde hay un problema, muy fuerte, con alguien de tu familia, la familia, no siempre es como, te la pintan tan bien, a veces tienes que lidiar, con familiares, que como tú no los eliges, tienes que estar ahí, y muchas de las veces, te tienes que ir, pues por tu propia salud mental, yo he escuchado, muchísimos casos, donde, alguien independizándose, ha mejorado muchísimo, la relación con sus papás, hasta los ven con más gusto, y tal, pues por el tema, obviamente, de que ya no están tan pegados, y te sientes más libre, entonces, pues ya diciendo, como estas tres, como matices, yo creo que no hay edad, para irte a vivir solo, desgraciadamente, estamos como en un mundo, que va muy deprisa, y que el tío, ya te está preguntando, oye tú, ¿qué onda? ¿cuándo te vas? Yo recuerdo que hace no mucho, no voy a decir nombres, pero tú sabes quién eres tía, me acuerdo que estaba hablando una, ¿quién era? Era una amiga de mi mamá, ¿sí? Y también estaba una tía, y estaban, pues así, platicando todas, echando el cafecito, y una de ellas dijo, no, pues mi hija, a sus 33 años, se acaba de ir a Australia, por un trabajo, y no sé qué, yo dije, guau, la admiro, porque era súper apegada a la amiga de mi mamá, o sea, todo el tiempo estaban juntas así, literal, la chava era como de muy pocas amigas, y su mamá era como su todo, ¿no? Yo sí pensé en algún momento, el día que esta persona se separe de su mamá, va a estar cañón, porque son muy apegadas, pero me dio mucho gusto saber que, como siempre fue muy inteligente, le dieron un trabajo en Australia de químico, farmacobiólogo, se fue, y se pudo como desprender, ¿no? Actualmente tiene tres años sin ver a su mamá, y digo, guau, o sea, realmente fue muy valiente, porque no es fácil, si ya llevas 33 años viviendo con alguien, desprenderte, lo hizo, y recuerdo que una de mis tías me dijo muy, pues ahora sí que muy imprudentemente, oye, ¿y tú cuándo? Ya también tú ya estás muy grande, ¿no? Como para vivir aquí, yo dije, ah, mira qué padre opinar, y eso es algo que también quería yo decir, que son temas que luego llegué a platicar con Jimena, la presión y el reloj biológico como de, que si tú tienes 30, 31, 33, y sigues viviendo en casa de tus papás, ya, automáticamente está mal, y yo creo que nadie debe tener el derecho de opinar de tu tiempo, ¿por qué? Porque esa persona no te mantiene, o las personas que opinen, sea cual sea el caso, porque esas personas no saben lo que hay detrás, cuánto ganas, o si realmente a lo mejor tú ya estás manteniendo a tus papás, yo sé que hay muchas casas que siguen viviendo con sus papás, pero ya ellos mantienen a sus papás, o solventan todos los gastos, ¿no? Entonces, además últimamente la casa donde yo vivo, que es su casa, cuando gusten, es mi casa, está mi nombre, y a nombre de mis hermanas, entonces, pues creo que a veces la familia es muy imprudente, y llega como a meter mucha presión, en que no está bien, y yo creo que no está bien ni mal, simplemente es cuando tú te sientas listo, o a veces aunque no estés listo, tienes que hacerlo, les voy a poner un ejemplo también de una persona que admiro muchísimo, y claro que puedo decirlo, porque es persona pública, Lailani Sota, es una conocida de León, Guanajuato, donde yo viví muchos años, yo la conocí a ella en León, en una ocasión que fui con una amiga, las dos son modelos, y las contrató una marca de sombreros de León, para modelar sus sombreros, su nueva línea de sombreros, y fui con ella, y me estuvo platicando que en ese entonces tenía, creo que ocho mil seguidores, y que ya tenía pensado irse a vivir a México, porque pues en México estaba toda la parte de, de lo que a ella le gustaba, para ser creadora de contenido y demás, se los juro que yo dije, no, pues es que está cañón, hay mucha competencia, al día de hoy, ella tiene 700 mil seguidores en Instagram, la han mandado marcas como Lancome, a hacer campañas pagadas desde 500 mil pesos, o sea, ya ha hecho grandes cosas, la invitaron a los MTV Awards, a los Elite Awards, y todo, ¿por qué? Porque se atrevió, y a pesar de que la han criticado, porque dicen que ella lo hizo por sus, desde su privilegio, porque si la niña viene de buena familia, y su papá nunca la dejó sola, no es lo mismo ahora, así que obviamente, irte a vivir tú solo, desde cero, sin el apoyo de nadie, porque hay muchos casos donde ni la familia te apoya, y es la primera en darte la espalda, a una situación en la que su papá le dijo, órale, vete, y cuando ya te empieces como a aclimatar, pues ahora sí ya te, pues ya te suelto, ¿no? No todo el mundo tiene la misma suerte, eso sí, yo lo estoy diciendo, pero también creo que no debemos de juzgar, o de ser tan envidiosos, porque ella no tiene la culpa de que haya sido privilegiada, así le tocó, y pues qué bueno, qué padre, pero al día de hoy, a sus 23 años, ella es totalmente independiente, no le pide nada a su papá, tiene un departamento en Polanco, que sabemos las rentas en Polanco son arriba de 40 mil pesos al mes, o sea, tiene una vida muy bien estructurada, y ya muchos quisieran a esa edad hacer eso, porque muchas de las veces el hecho de que seas privilegiado, hace que te sientes en tus laureles, y que le eches la flojera, y que sabes que tu papito o tu mamita te ayudan, y no haces nada, y termina siendo este típico chavo que viene de muy buena familia, y que lo mantiene, yo también sé muchos casos, y aunque no lo quiero decir como en manera de juzgar, creo que después son personas que batallan mucho, batallan mucho, ¿por qué? Porque se les da todo, y no saben ganarse las cosas por sí mismos, ni la vida, entonces, creo que estoy dando como muchos temas a la vez, pero es para llegar al punto de la independencia, que en algún punto tiene que llegar para todos, que obviamente te saca de tu zona de confort, pues ahora sí que creo que es un momento, si estás muy bien con tus papás, si no te hace falta, ellos no te están pidiendo que te vayas ni nada, pero tú ya traes como esta espinita de irte, creo que obviamente tienes que tener una solvencia, que mínimo digas yo por mí mismo puedo, yo puedo dar un tip, yo en una ocasión me independicé, pero yo no me fui completamente sola, yo me fui con roomies, y eso a mí me ayudó muchísimo, me fui sola con roomies, obviamente el gasto es menor, porque compartes con los roomies tu renta, y yo creo que puedes iniciar por ahí, o sea, no necesitas ganar las millonadas para irte, no te desanimes, eventualmente cuando ya te independices, vas a ir generando más dinero, porque la idea, yo me imagino que para todos es, que cada año nos vaya mejor, no siempre es así, la vida da muchas vueltas, pero si ya lo hiciste, ya diste ese salto, ese paso, y digamos, un ejemplo, yo estoy platicando con un contador, la otra vez, y me dijo, yo creo que para independizarse a una persona así sola, obviamente sin hijos, ni más, este tipo de temas, con 15 está bien, 15 mil pesos mensuales, y se te puede decir, aún donde rentan con roomies, y tienes todavía, pues ahora sí que el dinero para comprarte tu ropita, tu comida, pero de estos lugares donde ya la renta, ya te incluye lo que es el servicio de agua, luz, internet, obviamente no que sea adicional, ahora que si tú dices, no, yo me quiero aventar, y gano más, y me quiero ir solo, pues yo recomendaría, ahora sí que en experiencias de amigas que he visto, obviamente no abrazarte en querer comprar un departamento, sino rentar, y que la renta, pues tampoco sobrepase lo que tú ganas, porque muchas veces se emocionan, y yo tengo de verdad amigas que pagan de renta 16 mil pesos, y dices, híjole, pues creo que con lo que te gastas al mes, te convendría mejor irte a algo más barato, más económico, que no te pegue en tus gastos del día a día, ¿para qué? Pues para que hagas un ahorro, y ahora sí te puedas, si haces la cuenta al año, anualmente, pues todo ese dinero que estás gastando en una renta, lo puedes estar invirtiendo en al final del año, y poderte comprar una casa, porque muchas de las veces no tiene ni siquiera lógica, estar pagando tanto de renta, yo creo que ya es más bien como desde la perspectiva de, de cada persona, de cómo le guste vivir, ¿no? Hay gente que le gusta vivir muy bien, hay gente que con muy poquito está bien, tomando en cuenta también que el hecho de irte a vivir solo, completamente sin roomies, es comprar desde refrigerador, muchas inician también, y que se me hace súper tierno, la verdad así inicia una de mis hermanas comprándose su refrigerador usado, su microondas usado, no crean que todo nuevo, y al día de hoy que yo la voy a visitar, y veo todas sus cosas nuevas, digo mira, o sea, si se puede, y no siempre se inicia así, entonces, no se dejen también como bombardear mucho por la sociedad, de que hay una edad, de que todos a partir del, o también, oye, he escuchado muchísimo, y se lo dije a alguien de mi familia, y la regañé, y le dije, oye no, no digas eso, que quien no hizo nada en sus 20, ya no hizo nada en su vida, o sea, eso es una total mentira, ¿tú qué opinas Marlene? Que quien no hizo a alguien en sus 20, ya no hizo nada, pues no, o sea, ¿a poco tú crees que si no hiciste nada en tus 20, ya valió? Mmm, no, pero podría ser que se dejen un poquito más. Claro, claro, pero si no hiciste nada en tus 20, pues todavía te faltan 30, oye, yo he conocido mil gente que a los 35 se ha independizado, ha hecho negocios, cosas, no hay tiempo, obviamente tampoco les estoy diciendo que se sienten en sus laureles, que se hagan concha, que vean el mundo pasar, porque el mundo claramente todo está cada vez más caro, cada vez hay más competencia, y aquí en México las cosas están muy mal, la verdad que desgraciadamente, pues los sueldos en México son muy mal pagados, no se le valora a la gente como es en los trabajos tampoco, entonces esa es una realidad que también estamos viendo a todo pulmón, y pues por eso mucha gente decide mejor emprender, emprender, crear su propia marca, ser su propio empresario, porque la verdad en México sí tenemos una forma muy mala de no valorar el trabajo, ni el talento, los chavos que apenas van saliendo, hay que impulsarlos mucho, porque justo hablábamos hace rato un compañero y yo de que muchas veces, pues si hay buenos sueldos, pero te piden experiencia, te piden, entonces tú dices, a ver, si acabas de salir de la carrera, ¿por qué no le dan la oportunidad a chavos que traen ideas frescas? Yo les voy a poner un ejemplo, aquí yo en Salud de Espotosí veo mucho, por ejemplo, la parte de medios de comunicación, que es lo que a mí me encanta, yo veo que no le quieren dar chance a personas muy jóvenes, y llevan años como las mismas personas, por el hecho de que ya tienen antigüedad, pero no le están dando chance de llegar a darle frescura a los proyectos, a las empresas, y ok, no tiene experiencia, pues no, pero van a tener experiencia con el tiempo, o sea, con las capacitaciones, los cursos, con lo que se le vaya brindando poco a poco a las personas, pues la van a ir adquiriendo, y no estoy diciendo que una persona de 50 años ya no sea funcional en una empresa, así lo es, pero hay que abrirnos la mente, y hay que darle oportunidad a las generaciones nuevas que vienen con otra mentalidad, con otras ganas, con otras aptitudes, y como que eso creo que también es importante, y creo que limita mucho a que la gente se quiera independizar por los sueldos, entonces, pues ahora sí que ojalá que todo esto vaya mejorando, no todo mundo se va a salir de su casa con anillo en mano, ni se van a estar esperando a que los mantengan, quien quiera eso, bueno, adelante, cada quien decide su vida lo que quiera, sé de mucha gente que sí se espera eso, porque socialmente vienen de una estructura familiar, donde se les ha enseñado que el hombre es el que provee, que la mujer todavía no tiene que ser como la que trabaja, que afortunadamente ya no es así, ya se abre más como que el diálogo, sin embargo, todavía hay muchas familias que, tú de mi casa te tienes que salir con anillo en mano, mi hijita, y que el esposo te mantenga, y cásate con un hombre que te dé lo mejor, y yo digo, eso limita muchísimo a la mentalidad de la mujer, a crecer, a ser independiente, yo la verdad es que sí admiro muchísimo los matrimonios de hoy en día, varios que conozco, obviamente no menciono nombres, donde el hombre gana muy bien, y la mujer gana muy bien, y hacen un equipo, y al hacer un equipo, si el día de mañana te separas, que pues obviamente no es la idea, pero también es otra realidad, ya los matrimonios no duran, y a cualquier como crisis o como problema ya se separan, pues tú no te quedas en ceros, ni te quedas ahora sí que vulgarmente comerías en calzones, porque eso pasaba muchísimo en los matrimonios de antes, que si no te llevabas bien con el marido, y te tenías que aguantar, porque pues si no, ¿quién te mantiene? Entonces, ya también eso es algo muy padre, te lo voy a traer a un especialista, para que platiquemos acerca de, ¿por qué ahora la gente se la piensa más en ser padres? Ya lo piensan más, ya ven el gasto, ya ven que no es cualquier cosa, y digo, bueno, son muchos temas, pero yo los quiero invitar a que, si ustedes tienen la espinita de irse, y vivir la experiencia, solos, solas, con roomies, con una amiga, lo hagan, mi mejor amigo, digo, él me dio chance de decirlo, pero él se quiere ir a vivir pronto con su mejor amigo, yo le digo, padre, órale ve, qué padre que él te está, dando la oportunidad de vivir con él, también creo que es un temazo, porque creo que puede salir mal también, luego de pronto, si te vas a vivir con un muy amigo, entonces, no lo recomiendo mucho, pero, si te llevas muy bien, si ya lo hablaron, si estipularon, de que a veces uno va a tener ganas de platicar, a veces no vas a tener, a veces no vas a andar de malas, no siempre vas a estar bien, y los gastos, cómo van a ir, lo hagas, no te estés esperando a casarte, o a hacerlo, pero también, si solamente lo estás haciendo por la sociedad, y por correr, creo que no, no te lo recomendaría mucho, y pues ahora sí que los jovencitos, todavía de los 20 a 25, que tienen el privilegio de vivir con sus papás, de que no les pidan dinero, pues sí los invito a que ya empiecen a un poquito, a aportar a casa, para que el día de mañana no se les sea tan complicado, eso es algo que yo hice, y me funcionó muy bien, espero que se hayan pues divertido, bueno divertido, que les haya ayudado un poquito, de lo que les platiqué, de lo que pienso, es una opinión personal, normalmente no voy a tocar temas, que sean muy como profesionales, o que requieran de un profesionista, porque creo que me puedo meter en problemas, pero esa es mi opinión, si ustedes tienen otra, pues me gustaría leerlos, y agradecerles muchísimo el apoyo, recuerden que tenemos muchos paquetes para ventas, en el área de su emprendimiento, de su negocio, de lo que quieran, pueden preguntar sin compromiso, entonces nos vemos el viernes, con más programa, yo soy Arancel La Torre, y esto fue Esencia.